A ver, Jukín. Jukín Flores, ¿dónde? En el Lolo. O sea, es contra Cienciano jugando por el Bois, claro, con su Bois. O sea, Jukín tiene dos. Qué linda, qué linda pegada. No, pero fue alto, ¿ah? Otro gol olímpico. Este, el Nacional, Cristal Alianza, gol de Yurindo. Acá hay error puntual de un defensor. Sí, lo mata Francisco Pizarro, ¿eh? Porque no rechaza. ¡Qué, no le da! Ya, lo mata Pache Pizarro, lo mata, lo mata. Vamos ahora, 26 de mayo del 2002. ¡El aire, el aire! ¡El aire! ¡No das! No sé si hay error. No, pero acá el viento es fundamental. Ya sé, pero este gol olímpico salió lindo, ¿ah? Gol del Giorgio Bernal es contra... ¡Copsol! Ahí está Paco Bazzani. ¡Mira, ahí está! ¡Polo Campos! Sí. ¡Tobre mi pecho llevo tus colores! Pero él pareció un surfer. Ahí me pareció un surfer loco. No, no preciaría mucho viento, ¿ah? Bueno, bueno. ¡Otra vez, Jukín! Este es el mejor, este es el mejor de todos. ¡Hola! Al segundo palo. Lo mató a Leao, ¿ah? Otro gol olímpico de Jukín. Flores, maestro, ¿ah? ¡Hola! Uno de septiembre del 2002. Gol de Sport Boys contra Alianza Atlético. Lo sufrió Leao Boutrón. ¡Sufre lo Boutrón! Jukín fue más. Mira qué alta la pelota, cómo baja él. Extraordinario. O sea, mira a un metro el raquero. En un momento Boutrón piensa que se va, ¿no? Y otra vez, ¿quién? El loco le hizo... ¡Oh! No, este se metió de contrabando. Este se metió de contrabando, creo. Le hizo a Monta, para empezar, le pegó con la izquierda. Le pegó a la zurda, ¿no? No, pues este gol no... No sé, Richard, ¿ah? Yo creo que acá sí... Ese olímpico, pues, con complicidad. ¡Ah! Se lo come todo. Ah, ese no lo voy a comer. Bueno, el pompo. ¡El pompo! ¡Golazo! ¡Golazo, el pompo! Cordero. El 9 de marzo de 2008. Vallejo, gol contra Alianza. ¡Qué golazo, ah! Junto con el de Kukina. ¡Qué golazo! Otra vez la... Alta, con bomba, con mucho efecto. Es imposible para cualquier arquero. Enrique Boloño, el arquero de Alianza, el arquero argentino. ¡Raúl Vera! ¡Golazo, ah! Boloñez y Melgar. ¡Ah! ¡Mi caos, el pelado Raúl Vera! ¡Ah, claro! Lo pegó otro rarísimo. Eso es más difícil, ¿ah? Lo pegó rarísimo. Ese con borde externo. Claro, un gol artípico. ¡Tres de! ¡Tres de Diños! ¡Y el médico! ¡Fernando del Soler! ¡Fontra Cobresol! ¡Fontra Cobresol! Esa es la primera arquera. ¡Qué fusivo, Fernando del Soler! Sí, sí, sí. Parecía que había ganado la Copa del Mundo. A ver. Ahora la quiere el terreno, obviamente. El ticto se lo pone. Tiene que ser el arquero Sotillo, ¿no? Y ahí está, payasito. ¡Holchese! ¡Holchese! Pero no tenía que haber alguien en el palo ahí. El del palo se agachó. ¡Se agachó! Pero igual, mérito para Luchese. Los mejores goles, los del Pompo, los de Raúl Vera. No, no. Y de Cuquín Flores, el Callao, ¿no? El Podio, a ver. Vera, Treveo. Sí. El Popo, Cordero. Y el número uno, el de Carlos Flores. En el de Vera.